Hola que tal muchachos, hola de nuevo, bueno aquí voy a empezar a grabar otro video de The Witcher El video anterior se terminó un poco así de golpe porque la computadora se me había quedado sin memoria Y es que tenía demasiados videos que ya había cargado a Youtube y no los había borrado Entonces me había quedado sin memoria pero bueno, en media batalla se me cortó el video y bueno Voy a repetir la batalla y bueno vamos a intentar matar al Lechem No sé ya cuánto de vida me... ah mira, por lo menos me aparece con la vida a la mitad Por donde lo dejé, vamos a intentar de que no nos mate y vamos a intentar de que quede bien el video En esta oportunidad voy a tener un poco más de batería Y... pero coño esta difícil este hijo de puta porque no tengo el nivel necesario para los problemas Y me lanza como 30 lobos el hijo de puta Y me lanza como 30 lobos el hijo de puta Voy a intentar recuperar vida con la... con consumibles que tengo Que nos mate este cabrón Ahorita me meto un cachetón ahí y me quito casi toda la vida mierda pero es que esta demasiado dificil porque no son lobos normales son unos putos lobos que unos putos lobos que no joda nivel yo no se que nivel es eso no les hago ni nada no les hago ni 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 nada no se me olvide recuperar la vida porque ya le hemos quitado bastante vida para el coño esta difícil, esta muy difícil porque si he visto que si atraigo los lobos hacia ese ataque que el acaba de hacer el le hace daño a sus propios lobos me ha dado mucho daño al lobos que me lanza pero no lo hago es algo, lo mejor le hago un poquito no 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 Y en todo caso En un lobo menos Ay coño Cabrón Recuerden que estoy jugando en una de las dificultades más difíciles Yo creo que eso no tenía que hacerlo Me invoca como 30 lobos más I give up Y en un número 60 9 10 12 10 No, 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 no. Alguien le está tirando flechas a él, lo está atacando con flechas. No sé quién es. Pero gracias. Hay que usar. Ahora se hace completamente invisible, no me espaldas. No, no me espaldas. No, no me espaldas. ¡Suscríbete! 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 A puntico de matarlo ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Que contrato más difícil! ¡Coño! ¡Estos me sacaron la mierda estos globos del colegio! ¡Muerto! 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 ¡Carnes crudas! ¡Monstruos! ¡Fibra! ¡Resina de leche! ¡Motágeno de leche! ¡Unicornio negro! ¡Y trofeo de leche! ¡Mierda! ¡Que difícil! ¡Que hijo de puta tan difícil! No es que sea tan difícil, es que no tengo tampoco el nivel necesario para vencer a este enemigo No salen así con calaveras, es que coño, el nivel que tienes no es muy bueno Ok, veamos aquí en... En los trofeos En los trofeos A ver que es lo que me da ese trofeo ¡Legend! ¿Dónde está? ¡Dama de mediodía! ¡Aparición! ¡Mikimara! ¡Grifo! Al de legend Todavía no me lo dan, ¿no? ¿O es el que tengo aquí? Sí ¡Sorfeo de legend! Más 5 experiencia adicional por matar a monstruos Ok Bueno, tampoco es que sea muy... Algo muy, muy... Que se yo, muy brutal Algo que es bastante... Que es una buena bonificación No da... No da nada interesante Solo 5% más No sé Porque vamos a recoger el... La recompensa Y bueno, disculpe muchachos Que empezó así un poco... Apresurado el direct... El directo del video Lo que pasaba es que... En el video anterior Se cortó porque me había quedado sin espacio en el disco Y es que tenía todos los... Todo lo que había grabado de The Last of Us Tenía unos capítulos de Final Fantasy Tenía unos capítulos de... También de The Richard Y tenía otros videos ahí que había grabado De otra cosa que no me acuerdo Y me había quedado sin memoria Entonces... Eh... El... El... El programa dejó de grabar Porque... Me quedé sin memoria Entonces... Tengo que comenzar de nuevo Pero bueno, pudimos vencer al Legend Estuvo muy rugo, estuvo muy fuerte, pero bueno... Estuvo... Ahora vamos a recoger la recompensa A ver qué tanto nos dan Y bueno, espero que nos dé bastante experiencia Que es lo que nos importa ahorita Para subir de nivel y poder luchar tranquilamente Contra enemigos como ese ¿У eleva? No vale No vale No vale Bueno, mira Es esto que tenemos que... Va a venir Vale Acá Eso Tu recommend Estaba aqui al fondo El Hoop Donde era un Mediano Que nos contrató Para vencer Al monstruo ese Unusual. Yo no soy el tipo de no pagar por un trabajo bien hecho. Adiós. Adiós. Bueno muchachos, vamos a quitarle esta máscara que se ve un poco ridícula. Y me despido aquí de ustedes. Espero que les haya gustado, espero que bueno, se hayan reído un poco con mi sufrimiento. Y bueno, nos vemos en otro video muchachos, cuídense. Adiós. Adiós.